¿Qué es el Consejo de Administración? Bueno, lo primero, agradecimiento al Consejo de Administración, al presidente por la confianza que vuelven a depositar en mí. Estoy muy contento, ilusionado por poder seguir aportando, colaborando en un proyecto de un club centenario, pero al mismo tiempo en proceso de crecimiento continuo, con muchísima energía. Y he ilusionado, en definitiva, he ilusionado por poder continuar dándole a este proceso las necesidades que entendamos desde la dirección de fútbol. Un club que, como digo, es centenario, un club que, como digo, es campeón, un club con un soporte social importante, un club con ciertos pilares muy definidos respecto al proyecto de desarrollo de los jóvenes, respecto a la relación con nuestra gente, entonces, bueno, respecto al propio modelo de juego, yo creo que cuando tenemos tan claro esos pilares, yo creo que nos obliga de alguna manera a profundizar, lo he dicho alguna vez, a ahondar, en definitiva, en cómo ser mejores en aquello que queremos ser. Bueno, repito, repito, ilusionado por poder seguir aportando lo que venga para la sociedad. Bueno, me gustaría que esto de la ambición no se convirtiera en un pose, ¿no? Yo creo que lo mejor que nos puede ocurrir es realmente que nuestra gente sienta orgullo de lo que está ocurriendo, que nuestra gente esté orgullosa de nosotros, de su club, de su equipo. Creo que ha sido clave en este momento en el cual estamos en nuestro nuevo estadio, pues la posibilidad de volver a reconstruir nuestra relación con nuestra gente. Creo que nuestra gente ha dado un paso importante en cuanto a apoyo al equipo. Creo que el equipo, una de las obligaciones que tiene precisamente es generar esos vínculos emocionales con nuestra gente y solo lo vamos a poder hacer desde el juego, desde lo que hagamos en el campo. Vuelvo a decir, es un club que ya ha sido campeón, es un club que si nos fijamos en su historia, pues hay muchas de las cosas que tenemos que intentar cogerlas como modelo. Y bueno, pues sinceramente creo que tenemos que intentar merecer aquello que imaginamos, merecer aquello que soñamos. Y merecer no es otra cosa que intentar, intentar mejor, intentar más, poner todo de nuestra parte en base a un proyecto, creo, sólido, un proyecto muy definido, vuelvo a repetir, con unos pilares sociales, deportivos, pues que muy respetados desde dentro, con los que nos identificamos muchísimos y lo que queremos es que la gente siga identificándose. Vuelvo a decir, queremos ser ambiciosos, pero no como pose, queremos mejorar, queremos seguir siendo parte de lo que ha sido la historia del club. Y este club ha sido campeón y nos gustaría seguir aspirando a, por qué no, volver a ser campeones. Yo creo que, mira, en este momento además que llevamos una racha de no ganar, yo creo que los partidos antes y después nos tienen que dejar algo más que de los resultados. Entonces, ver al equipo, ver al staff, ver al club, cómo está afrontando diferentes momentos importantes respecto a lo que va a ser después de ese partido, pues cómo nos estamos preparando para jugar, cómo nos estamos preparando para competir, cómo los jugadores, cómo están afrontando y están creciendo respecto a esos retos, respecto, pues yo creo que es algo bonito, es algo bueno. Entonces, efectivamente, cada una de esas oportunidades que tengamos de medirnos con los mejores en sí va a ser un estímulo para nosotros extraordinario. Luego, bueno, no por mucho hablar de ganar, vamos a ganar. Lo que tenemos que hacer es prepararnos bien para merecer ganar y en eso yo creo que el club es consciente. El presidente Jokin repite mucho algo con lo que estamos absolutamente de acuerdo. Ser los mejores durante la semana nos va a hacer llegar al umbral de nuestras propias posibilidades el fin de semana, cada partido, y de eso se trata, de aspirar a más, de intentar ser mejores, de intentar competir contra los mejores y como consecuencia, vuelvo a decir, ¿por qué no merecer eso que estamos imaginando? ¿Por qué no merecer eso que por momentos pueda ser un sueño? Pero que el tiempo nos ha enseñado también que un buen trabajo te puede llevar a una realidad. Bueno, estamos hablando de un año especial con muchas competiciones, estamos hablando de momentos que estamos viviendo francamente bonitos, pero yo creo que el mayor de los deseos, más allá de hablar de un fin ganador, es antes de ello que podamos compartir, que podamos volver a estar juntos, que podamos volver a vibrar, que podamos volver a sufrir, a disfrutar juntos, y que como consecuencia de eso, pues bueno, todas estas experiencias que estamos teniendo competitivas nos hagan seguir creciendo, nos hagan seguir madurando, nos hagan seguir ganando, nos hagan seguir aspirando a más, pero sin duda, el mayor de los deseos es que lo podamos compartir todos juntos, en nuestro estadio, en la Real Arena, con nuestra gente, como siempre fue, como antes fue, y como queremos que siga siendo. Gracias.